¿Qué es la política? ¿Qué es lo que necesitan los más de 200.000 sanrafaelinos? Entonces eso se hace, ese conocer y saber qué es lo que quieren los sanrafaelinos a través de las organizaciones sociales. Bueno, estamos trabajando codo a codo con sus organizaciones. Creo que una de las fortalezas de San Rafael es el tejido social que nos dan sus organizaciones sociales. También creo que tenemos un plan, un plan de obra, un plan de gobierno que va desarrollando a paso a paso. Pero no solo con prioridades, sino con un norte. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué San Rafael queremos. Y por supuesto hemos logrado que la gente confíe en nosotros y nos espere hasta que lleguemos con sus necesidades. Como pasa por ejemplo ahora con el alumbrado. Fíjate que estamos con un plan de alumbrado de 4.000 luminarias. Pero no podíamos hacer ese plan si antes, por ejemplo, había sanrafaelinos que no tenían agua potable. O que teníamos graves problemas de circulación por congestionamiento ante el crecimiento del parque automotor. Entonces había que hacer verdaderas vías de comunicación que pudieran hacer, que mejorar la transitabilidad y la conectividad en San Rafael. Entonces, bueno, es ir priorizando, la gente lo entiende, nos espera, pero sabe que vamos a llegar con las obras. También tenemos, creo que como punto fuerte, un equilibrio importante entre el concepto de las obras que hacen falta en ciudad y en distritos. Y hemos sido equitativos en el reparto de los recursos para que los distritos de San Rafael también puedan tener, digamos, una calidad de vida similar a la que se tiene en la ciudad. Hemos priorizado obras como, por ejemplo, los espacios verdes, los paseos, los polideportivos, el plan de asfalto en distritos. Distintas obras que hacen que sea un verdadero plan de arraigo para que la gente de distrito encuentre en su lugar la calidad de vida y no venga a la ciudad en búsqueda de algo que nunca va a encontrar. Porque realmente la persona que se desarrolló y se creó en un distrito donde mejor se va a sentir siempre y más cómoda va a vivir va a ser en distrito.